Lleve afuera, ya estoy en paz sin ti Ya pasó, ya sufrí, no pesas en mi cuerpo Después de haber llorado un río sin hallar lo que soñé Un día abrí la puerta y de tus brazos me escapé No, no llames que no quiero verte, porque yo ya me fui No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya elegí no quererte Me llevaste hasta el borde del final Porque sí, tú robaste mis fuerzas, me empujaste hasta la soledad Desperté, descubrí, entendí, aprendí a ver más allá de ti Existe otro mundo No, no llames que no quiero verte, porque yo ya me fui No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya elegí No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya elegí No esperé nada Que el río se seco No, no, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí No, no tu estás escuchando la suerte No, no suerte, estás fuera de mí ¡Suscríbete al canal!